Gente, lo siento que no puedo hacer la intro, es que por alguna razón se agregó como más el audio, así como que se agregó más el audio, así que tuve que cortar como parte del audio, no sé si lo pueden entender, bueno, de esto voy a hacer la intro, bye. Si me ayudan a llegar a los 37 suscriptores, el próximo video va a ser con mi cara. No, no, no. Ay, 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 pingüino, 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 lo siento, ay, ay, qué, pingüino, que es mi compañero. Naruto, hola, no, no. Tuve que saltar aquí, no, no. Hola, hola, no lo puedo creer. Y también para que sepan, aprendí, aprendí. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Vamos! Aprendí a, ¿cómo se llama? Oye, ¿por qué me sigue? Oye. ¡Se callan, huevos! Quítate, quítate para agarrarlo Quítate, quítate para agarrarlo ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Linguini! ¿De dónde venía ese hombre? ¡Linguini, linguiini! ¡Quítate! ¡El arco! ¡No! No te preocupes, yo te mato, pingüino Yo hago el favor ¡Vamos, vamos, por favor! Yo, el tiburón, somos los maestres de Lumi Pero nada más vamos a hacer una partida No importa si dura cinco minutos Estamos esperando que empezara el celular Tomo como dos segundos ¡Oh! ¡Oh! No sé qué acabo de hacer, pero soy yo chido ¡Me preocupes, te ayudo! ¡Anoquear a Naruto! ¡Quítate! Naruto con una mochila de muerte Muere ¡Muere! 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 ¡No, no! ¡Linguini! ¡Linguini! ¡Aloan and my kids! ¡No! 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 Bueno Bueno, lo siento Que te tengo que tirar Bueno, bueno Bueno, bueno Escucha el música Es mi hermana ¡Ey! ¡Ey! ¿Me acabas de empujar? ¡No! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo! 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 ¡El volver fue épico! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Quítate! Para agarrarte ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Agárra mi mano! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Muy no te lo quiero por ti! ¡Ey! ¡Me acabas de lo que es compañero! ¡Oh! ¡No lo que es! ¡No lo que es! ¡Vamos! 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 Los dedos cruzados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! No me preocupes ¿Te ayuda? ¿Te ayuda a qué? ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡Hola! ¿Qué quiero hacer? ¡No! 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 ¡Déjame irme! ¡Oh! ¡Qué chido el loco! ¡Quítate! ¡Ah! Oye, ¿por qué me persigue sobra, lo siento! Estoy intentando cargar al pingüino ¡Vamos! ¡Sacrificate! ¡Papá! ¡No! ¡Nunca olvidaré su sacrificio! ¡No! ¡No lo mató! ¡No! ¡No lo olvidaré! ¡Muere! ¡Muere! Esto lo voy a hacer por... ...de mi compañero! Oye Que el pingüino revivió Oye, hay un azul ahí Hay un azul ahí ¿Cómo ganó? Si no lo vieron ahorita Le voy a despegar una foto Ahí está en la pantalla Pero ¿Cómo es que ganó? Oye, también literalmente ¿Qué hace campeando ahí? Y segundo ¿Por qué? ¿Por qué el juego tan tonto? Literalmente se está ahogando Por fin En lugar que no tardas 17 horas en morir ¡Vamos! Me sacrifique Me sacrifique por el equipo Me sacrifique por el equipo ¡No! Vamos, queda uno ¡No! Ah, no, quedan dos Porque el tiburón técnicamente está en nuestro equipo ¡Vamos! Vamos, tú puedes Oye, ¿qué está haciendo? No se coge un menudo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oye, qué ratas No, literalmente Vamos, chef Qué rata ¿Por qué nada más está campeando? Qué inmenso está ¿Te acaba de noquear una puerta? ¿Te acaba de noquear una puerta? Ay, qué malos son ¿Por qué me tuve que sacrificar? Ya sé que nada más es bueno Literalmente ¿Por qué te tiras? ¿Por qué no haces nada? Ay, qué enfadosos son Cuando literalmente no hacen nada Y son bien malos Y están en nuestro equipo Literalmente Y se tiran por alguna razón Y creen que la gente Van a tener piedad ¡Atrás de ti! ¿Lo está viendo en VR? Como en primer persona ¿Por qué no puede ver lo que están atrás de él? ¿Dónde está el otro? ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes ayudar en algo? ¿Puedes ayudar en algo? Literalmente ¿Va a ayudar en algo el Raptor? ¡Oh! Ah, bueno, sí ayudó a tirarlo Pero no funcionó Pero literalmente lo hizo para nada Porque eso no hizo nada Casi lo loqueando Si lo hubiera agarrado ahí Lo hubiera loqueado ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡Oye! ¡Ya! ¡Hagan algo! El rojo Ya tirelo en el lava Literalmente no es bueno ¡Oh! 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 ¡Siquifícate por el equipo! ¡Ey! Por delantero que ha existido en este país ¡Qué Hugo! ¡Qué Hugo! ¡Oribe! ¡Dios mío! ¡Oribe! 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 ¡Eres Dios, Oribe! ¡No puedo! ¡Ya no sé qué más decirte! ¡Ya no sé qué más decirte! ¡Oribe! ¡Oribe me deja sin palabras! ¡Oribe! ¡Lo tuyo es! ¡Lo tuyo es de Brasil! ¡Lo tuyo es de Mundial! ¡Lo tuyo es histórico! ¡Oribe! 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 ¡No! ¡Las camionetas son las peor! ¡Oribe! ¡Todos estamos en la misma camioneta! ¡Esta es una nueva! ¡Oh! ¡Tiré a uno! ¡Vamos! ¡No! ¡No le grifiquen por el equipo! ¡Oh, sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo ganamos! ¡Vamos! Bueno gente, nos vemos en la próxima. ¡Bye!